desde este momento nos conectamos con eso donde detrás siempre hay una historia desde este momento nos conectamos con catávaras catávaras desde este momento comienza mi clack music estamos todos en la misma y cada uno en su casa descubriendo música y cantando acapella desde ahora mi clack music mi clack music hola hola catita muy bien acá bueno estoy en bélgica así que es súper tarde son como las 10 de la noche pero acá pero nada súper bien y también ahí con nuestro invitado también que ahí también está bailando bueno aquí estamos partiendo con ganas con energía con esta canción de luís tierra y con mesú de la miri rubina y la deis y que la pidió deis y te trae recuerda esta canción o no sí que extraño un poco como el baile aquí son como más más frío hace un aseo en mute pero nada que hacer eso de los latinos hay un poquito más de movimiento pero no todo bien todo bien sí que y ustedes cómo están allá cómo le ha ido no sé qué hora deben ser allá como las 4 y algo más o menos las 4 con 12 bueno lo que nos convoca como siempre el día de hoy en esta entrevista a nuestros artistas emergentes también que tenemos en mi clack music y el día de hoy deis y tenemos nuestro artista que estaba aislando toda la miri rubina baila de pechito en este también gracias a la tecnología también que nos da esta posibilidad tú estás en bélgica nosotros estamos acá en chile en distintas ciudades y el día de hoy tenemos un joven que es muy apasionado que lo que más desea es ser cantante que participó en concursos de talentos que tú google es en youtube tiene cover y siempre está indagando y en distintos géneros musicales que yo me imagino también que está en búsqueda a su género musical y hace poco también se dan una beca en yo quiero cantar que también es dirigido por luis jara y el día de hoy tenemos en mi clack music a c garcía cómo estás hola hola muy bien muy contento muy contento también por las cosas que se vienen ya hizo un adelanto también de lo que se viene así que es muy pero muy feliz y muy concentrado esto que viene a ser garcía que estés con con éxito que esté innovando en música que esté sacando otros temas con distintas temáticas también escuchado eso es súper bueno y eso es lo importante bueno yo lo estaba observando ahí sus redes sociales también se está preparando físicamente no sé yo creo que viene un proyecto bien ambicioso cuál es más o menos un adelanto de lo que tú estás trabajando porque te viste ahí gimnasio haciendo cardio de todo un poco y estoy bueno estoy muy concentrado por lo mismo como se vienen las clases ya esta semana que viene se vienen las clases de la de la fundación music arte del gran luis jara entonces yo quiero dar una buena impresión cuando comience todo este proyecto también aparte que se viene nueva música en unas tres semanitas más voy a lanzar mi nuevo single así que estoy muy emocionado y por supuesto ponerse en forma ponerse en forma nunca está de más por lo mismo estoy cuidando mucho mi alimentación y ejercitándome todas las semanas eso 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 cata es súper bueno sé garcía porque muchas personas bueno yo creo que ahora actualmente ha ido en aumento el deporte en chile por el tema del encierro del estrés también del tema del mismo kobe que ataca a las personas con una muy mala salud y también en alimentación y ejercicio así que eso es algo muy positivo para nuestro país por lo menos que hagan más ejercicio deporte ejemplo yo estoy acá y aquí casi todos hacen deporte todo es que es una cultura para los perros el perrito es muy muy lindo pero igual es muy importante el tema por un tema de salud física también y yo también me puse a morrer también bajé una talla por lo menos porque la cuarentena me hizo subir como no sé cuántas tallas lo bueno que bajé una talla que es que lo importante y seguir trabajando en la idea siempre siempre ir trabajando a poquito pero perseverar en el tiempo porque si te tiras de inmediatamente inmediatamente de una tu cuerpo no va a colapsar entonces va a ser a corto plazo entonces el cuerpo lo que necesita es ir de a poco adaptándose a un entrenamiento a una nueva alimentación porque al comer nuevos productos más sano tu cuerpo también reacciona empiezas como a eliminar toxina y no sé si a ti te pasó se garcía eso cuando empezó hasta tener todo ese cambio sí claro claro cuando empecé a hacer ejercicio me salió muchísimo acné muchísimo acné pero ahora ya está más controlado a incluso además del ejercicio esta semana recién recién comencé a ir a clases de baile yo soy yo no bailo nada pero la verdad que mucho así que voy a continuar quizás la profesora hacer milagros no sé si te gusta algo ahí para después aplicar algo más en tus vídeos clips de los próximos porque yo veo que vas de a poquito subiendo subiendo escalón 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 también y con el gran apoyo también de tu madre que tu madre mamá manager como lo leí que lo escuché en algún lugar que está ahí y eso es fundamental tu apoyo clever y tu familia también que que se refleja también a redes sociales así que eso es muy bonito y mi mamá siempre está ahí mi familia en general siempre me ha dado mucho apoyo entonces como que actualmente me siento más motivado que nunca entonces tengo que seguir en esta buena racha el año pasado el 2020 fue muy complicado pero este 2021 ha sido como un renacer y espero que esto sí hay una canción también que lo vamos a poner un poquito más ya que habla de eso porque también dentro de todas sus canciones y sus letras y sus composiciones me provocan unas ciertas curiosidades en cuanto a las letras y el cambio de letra tan drástico pero antes vamos a escuchar una canción de aquí de c garcía cara morena y lo escuchas aquí en mi like music y baila y lo también está en su casa también y son las 12 hoy será mi gran noche voy a salir a rumbear sin importarme el derroche pero tengo un problema me hice una promesa que no me iba a enamorar hasta que te vi bailar yo quería pasarla bien y me enamoré contigo me pegué y ya no te solté y es que el color de tus ojos me enreda yo ya no puedo más vámonos a bailar y es que tu cara morena y tu piel de sirena complementan perfecto a la persona más bella y es que tu cara morena y tu piel de sirena me piden que me quede toda la noche entera qué compleja decisión que me llevo a esta situación prometí no enamorarme y aquí estoy no te vayas por favor sólo tú llenas mi ilusión déjame besar tus labios mi amor yo quería pasarla bien y me enamoré contigo me pegué y ya no te solté y es que el color de tus ojos me enreda yo ya no puedo más vámonos a bailar y es que tu cara morena y tu piel de sirena complementan perfecto a la persona más bella y es que tu cara morena y tu piel de sirena me piden que me quede toda la noche entera y es que tu cara morena y tu piel de sirena complementan perfecto a la persona más bella y es que tu cara morena y tu piel de sirena me piden que me quede toda la noche entera y es que tu cara morena y tu piel de sirena complementan perfecto a la persona más bella y es que tu cara morena y tu piel de sirena me piden que me quede toda la noche entera y es que tu cara morena y tu piel de sirena complementan perfecto a la persona más bella y es que tu cara morena y tu piel de sirena me piden que me quede toda la noche entera C. García C. García C. García, ¿te gustan las morenas? Bueno Puede ser, pero en realidad En realidad va más por la persona Hay morenas bonitas como también Blanquitas bonitas Oye, amé tu tema Tu canción, o sea, no porque sea morena Pero me encantó No sé por qué Es pescoso, ¿no? Oye, no Es que aparte, el sonido, la melodía La letra No, me encantó, en serio Es muy movida y eso como que alegran Estos tiempos que nos encontramos Con tema COVID y encierro Y el cambio climático también que está como un caos Es algo de alegría Claro, va a tener que escucharla por allá Por Bélgica Ahí, el cambio que se la ponga Aquí va a tener, ahí perreando hasta abajo Eso, eso, eso Y C. García, cuéntanos a los que no te conocen Los que nunca han escuchado Y los después, futuramente te van a conocer ¿Cómo nace la música en ti? Guau, la música Bueno, ha estado en mí desde Desde tiempos inmemorables No, de siempre, de siempre Siempre ha estado en mí desde que era niño Y a medida que fui creciendo Se fue como También fue creciendo este amor por la música A los 13 años comencé a tomar clases Tuve mis primeras presentaciones en sociedad Como mostrándome Y de ahí que no me bajé nunca más de este barco Porque me encanta hacer música Y me hace feliz Eso es importante Pero Y a base de eso, Ray También me quería colgar de otra pregunta Disculpa, Daisy Pero para ti, ¿qué es la música? ¿A qué te ayuda? ¿Te hace escapar de algo personal? Íntimo? ¿Te ayuda a comunicar? Porque igual eres una persona más introvertida Te ayuda a decir algo Porque tus letras me han dado cuenta De que hablan mucho como de amor Quizás de alguna niña en particular Sí, es verdad La música para mí es todo Es como la forma Es como la forma donde yo me expreso Me libero Incluso paso a ser como otra persona No en el mal sentido Sino que con la música puedo mostrarme más como soy yo Lo que yo quiero expresar Y que quizás no puedo expresar con palabras Lo logro expresar con música Sí Qué lindo Porque muchas personas suelen hacer eso En los grandes artistas Ejemplo también los actores Los actores a veces Dando un personaje Se transforman en algo que ellos a lo mejor No son en su vida real Y pueden hacerlo Entonces los mismos también Cuando yo me acuerdo Hace mucho tiempo Tenía como, no sé Diecisiete años Yo soy súper tímida Aunque yo así Le sé y todo Pero con la gente que tomo confianza Pero yo soy muy introvertida Y en ese tiempo era mucho más Y me acuerdo que tuvimos que hacer de mimo Para alegrar a la gente en la calle Y era como otra yo Porque nadie me conocía Nadie sabía quién era yo Ese rostro ¿Qué tal? Sino que estaba pintada como mimo Y me expresaba Y fui la mujer como más libre en ese momento Me encantó Es que ahí vive Yo creo que eso te pasa a ti con la música Es que se vive en el presente Es que En la magia de hacer arte Cualquier tipo de arte Ya sea música Ya sea Escultor Lo que sea Lo que sea Lo que tenga que ver con el arte Exacto Que por eso El arte igual Generalmente todas las personas Que hacemos arte O hacen arte Vienen más sentimental Es un tema más emocional Más pasional Es un tema más de alma Porque no entra tanto La racionalidad Sino que ahí se juega mucho Con todas las emociones Con todos los sentidos Entonces ¿Qué pasa? Que cuando haces un personaje O cantas Tú tienes que comunicar algo Y es el momento En que tú Dices No comunico Y algo pasa Algo muy raro Es una transformación Y de pronto aparece Es como Tu alma hablara Que es como Esos momentos Que cuesta hablar Porque hoy en día Cuesta hablar frente a las demás personas Yo creo que muchas personas Somos un poco introvertidas Pero cuando estás en un lugar Algo que te gusta hacer Algo que nace de ti Y es como Son esos segundos Que tú hablas Y es como Disfrutas Y todos disfrutan Por eso Es la magia Una cosa bien bonita Que pasa en el arte Y lamentablemente No es bien valorada En muchos países A diferencia de otros Sí Lo que pasa es que Bueno En el ámbito de la psicología Nosotros no somos seres Muy Somos seres emocionales Pero desde nuestra niña Nos reprimieron Esas emociones De que para los hombres Llorar es como Ser niñita De que la mujer No puede ser Como un poquito Más amachada O como Más brusca ¿Cachai? Con los colores Sí Entonces Todas esas cosas A nosotros Nos han ido reprimiendo Entonces esas emociones Necesitan salir En algún momento De nuestra vida Y ahí sale Cuando nosotros Realizamos arte Cosa artística O nuestra profesión Con compasión Ahí sale todo lo que Nosotros amamos Pero la mayoría De las personas Somos mucho más racionales Porque eso Lo inculcaron a nosotros Que tú tienes que Siempre pensar Antes de pensar Con las emociones 100% cerebro Y no corazón ¿Cachai? Entonces Me encanta Que las canciones Tuyas Sean a base De las emociones Que estás sintiendo De lo que Lo que ha reprimido De tu De ser una persona Más introvertida Y poder expresarlo Y que la gente Diga Oye Este es el verdadero C. García El puro ¿Cachai? Correcto Correcto Ahí es donde Ahí es donde Me logro encontrar Por lo mismo La canción Que van a escuchar Pronto Que se llama Mi momento Esa canción Refleja Muy bien Lo que soy yo Quien soy yo De hecho De todas las letras Que he escrito Esta es la primera canción Que escribo Como para mí Y es una canción Muy bonita Muy importante Y la escribí Este mismo año En pandemia Si Yo justamente Quería ir a ese punto Quería abordar Porque me he dado Siempre el tiempo Escuchar todas tus canciones Y en todas tus canciones Siempre le hablas Como a las mujeres Es que aparte Me gusta mucho el ritmo Y tiene una voz Y una versatilidad Muy bonita Con tu voz Y por eso Es muy lindo También que estés haciendo El tema del baile Porque te va a ayudar A la expresión corporal Que yo creo que ahí Es donde te falta Levar un poquito más Pero tu voz Nada que decir Impeque 100% Una maravillosa voz Y que además También puedes Cantar diferentes géneros musicales Y eso es que No todos lo pueden hacer Porque ser cantante Sí Hay muchos que pueden cantar El que no canta Canta en la ducha En realidad todos cantamos Pero que se escucha bonito Y pararse frente a mil personas Como rata Como rata Como rata No sé Entonces Ahí yo dije ¿Qué pasó en esta Internamente A C. García Que hizo una canción Para él Que Ese cambio Tan brusco Porque fue brusco Podés siempre Escuchar que le cantas A otras personas O al amor En general Y dije ¿Qué le pasó a él? Que quizás Tocó fondo Que dije Voy a hacer algo Para mí Y esa es la curiosidad Que yo tengo No sé si la querés No sé si la querés Expresar con nosotros Y claro No Esta canción Es muy especial Porque como les digo Sobre todo El 2020 Fue muy complicado Bueno Para todos Yo diría Y Lo mismo que ustedes dicen Llegó un momento En que sentí Que Que toqué fondo Que estaba Muy mal Y dije No puh No puede ser así O sea Yo tengo que seguir siendo yo Tengo que seguir creciendo Entonces dije Me propuse Quiero hacer un cambio En mi vida Quiero volver a Quiero tener mi renacer Y yo creo que Este año Va a ser mi momento Y por eso Mismo El título La canción Por eso mismo Por qué tiene esa letra Quizás por eso mismo También me puse A hacer ejercicio Me puse a bailar Me puse a tomar Todo más en serio Porque dije Este es mi momento Y por qué no Este Hay una frase más linda Que decir este es mi momento O sea Esta es mi vida Y tengo que disfrutarla Y dejarlo todo Exacto Y la única que voy a vivir Entonces Más que tu momento Esta tiene que ser tu vida Y disfrutarla al máximo Todo esto significa Esta canción para mí Y esta canción ¿Te gustaría Más allá Que igual va a dedicar A ti Dedicársela a alguien más? ¿A qué tipo de personas Te gustaría Dedicársela a esta canción? A todos A todos los que tengan Un sueño Y estén convencidos De que lo pueden Alcanzar Para todos ellos Esta canción Les va a ayudar mucho Y los va a motivar Un montón Porque yo creo Que esta canción Puede motivar A cualquiera Que tenga un sueño Y quiera cumplirlo Así que Vamos a escuchar aquí Mi Clack Music Es mi momento Mi nombre es Claudio Tengo muchos sueños En mi mente A cualquier obstáculo Haré frente Estoy comenzando A creer en mí Regresando poco a poco A ser feliz Me ha costado Mucho tiempo crecer Pero dejaré atrás Todo el dolor De ayer No quiero ser importante Solo quiero ser cantante Sé que viene mi momento Tengo el corazón abierto Dispuesto a tocar el cielo Como un ave va en su vuelo Sé que viene mi momento Tengo el corazón abierto No quiero ser importante Solo quiero ser cantante Como un cuento Ve afuera Y muestra tu talento Los segundos pasan rápido Y no tienen reencuentro Nadie dijo que era fácil Pero tienes el control Cuando todo lo que haces Lo haces con el corazón En tu sueño Es imposible Alcanzarlo es lo difícil Pero si crees en ti mismo Lograrás pasar el sismo Te permito llorar hoy Pero si sonríes mañana Tienes que ser tan fuerte Que no te duelan ni las balas Sé que viene mi momento Tengo el corazón abierto Dispuesto a tocar el cielo Como un ave va en su vuelo Sé que viene mi momento Tengo el corazón abierto No quiero ser importante Solo quiero ser cantante Sí, sí, soy yo Y agradezco a todos los que han escuchado Mi voz me dejó la vida en cada presentación Y todas mis letras las escribo con pasión Sí, me ha gustado crecer Pero dejaré atrás todo el dolor de ayer No quiero ser importante Solo quiero ser cantante Sé que viene mi momento Tengo el corazón abierto Dispuesto a tocar el cielo Como un ave va en su vuelo Sé que viene mi momento Tengo el corazón abierto Yo no quiero ser importante Solo quiero ser cantante Sé García Disfrutando de la vida Te lo digo yo Nunca dejes de luchar por tus sueños Bravo Qué canción Ahí escuchamos Tengo una curiosidad dentro de la canción Cuando dices Tengo mi corazón abierto Cuando tienes tu corazón abierto ¿A qué? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A entrar con unilun? Perdón, se me arroba la lengua Perdón ¿Con el universo? ¿Con Dios? ¿Contigo mismo? ¿Con alguien especial? ¿Con alguien en particular? ¿Con el corazón abierto? Me refiero a que esto es como Como dispuesto Como que me siento libre Como que siento que Puedo alcanzar esos sueños Si me lo propongo Como que Como que las cosas Que van llegando a tu vida La vas a tomar con amor Y la vas a aceptar ¿Algo así? Exacto Cualquier desafío Correcto, correcto Lo entendió muy bien Cualquier desafío Incluso Los momentos difíciles Aquí los voy a recibir Los momentos difíciles Son los más importantes Porque te dan El mayor aprendizaje Esta vida Toda la razón Toda la razón Y eso es como El estado Y de cada uno es Aprender Que es como el escalón Cuando uno llega Aprende algo Y uno va siguiendo Y dice Si soy capaz de hacer esto Puedo hacer esto otro Y soy capaz Eso también tiene que ver Con la confianza Que va teniendo Uno mismo Para con uno mismo Para consigo mismo Sí Yo lo que Yo bueno Yo Pucha A donde estoy ahora Nunca pensé En mi día que iba a estar Y Y siempre dije Voy a ir para ese lado Y estoy acá ¿Ok? Pero Ha sido con perseverancia Y con Mucho alto y bajo Alto y bajo Que tuve ¿Cachai? Claro Pero Yo creo que los procesos De 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 estancamiento En nuestras vidas Como dolor O cosas que van sucediendo En el camino Siempre nos van a pasar Siempre Eso siempre tenemos Que tenerlos conscientes Porque Si uno empieza Como a cuestionarse Pucha ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué esto? No estás aprendiendo No La vida te va a volver A retroceder Para que vuelvas a aprender eso Que no Que no lo estás Concientizando Se puede decir ¿Ok? Pero si en el momento Dices A ver ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice? ¿Qué es lo que la vida Quiere que yo aprenda? Ahí vas Escalando otro piso ¿Ok? Y ahí vais Entendiendo El mundo De otra forma O sea Yo actualmente Desde mi percepción de vida Yo soy una persona súper Como amor y paz Se puede decir Pero intento De que los problemas Son todos Todo se soluciona Todo Lo único que no se soluciona Es la muerte ¿Cachai? Pero que todo tiene solución Que no hay que ver Las cosas tan negativas Sino que Que ok Hay cosas malas Que pasan en esta vida Pero Si no pasan No hay aprendizaje Y somos Nada Si Pero verdad que eso también Lo hace pasar Por parte de experiencia Ya sea positiva O negativa Susan Por algún motivo Y para algo Para alguna construcción De algo Y hay que saber Estar ahí Saber levantarse Eso Y a ti te pasó ¿Cachai? Tú eras el claro ejemplo De una persona que Ok Venía haciendo música Como más romántica Como otra melodía Todo Y COVID ¡Pum! Reinicio De conciencia Formateo total Sí Fue como A ver ¿Qué está pasando? Yo quiero ser cantante ¿Cachai? No quiero ser tan importante Quiero dedicarme a esto Y ahora Todo lo que venga Lo voy a tomar De una forma positiva Pero también Mis acciones Tienen que ir Con mis pensamientos Porque tú puedes Anhelar muchas cosas En tus pensamientos Pero si tus acciones No están correctas No vas a hacer nada Exacto Porque Yo podría haber dicho Ya quiero ser cantante Pero si me quedo En un rincón No se puede lograr No Por lo mismo Yo creo que Volviendo al tema De De mantenerme sano Llevar una vida Más saludable Yo creo que Es la primera vez Que me lo tomo Tan en serio Porque de verdad ¿Tú quieres O el cambio De que hayas quedado En esta Que te hayan Hayas tenido la posibilidad De ganarte beca También influenció en eso? Sí También influenció en eso Sin duda Sin duda Es que fue una motivación Gigantesta Pero Aunque quizá Esto no haya resultado Siempre hay que tener Como un plan B Y siempre hay que verle El lado positivo A por qué pasan las cosas Así que Yo creo que De igual manera Me habría puesto Como más Más en campaña Para Llevar una vida Más saludable Sí Eso es importante Es que es importante La vida saludable Y también También Para comunicar Y todo eso También Para que sea todo Más fluido Oye Oye Cata Y bebía saludable A ver César García ¿Qué almuerzo estoy día? Está ya Dile Ah no Maconals Almuerzo una hamburguesa Con papas fritas Con una A ver Daisy A ver Daisy ¿Qué crees que Espera Antes que digas César García ¿Qué crees que tú Que almorzó El día de hoy? Yo creo que Proteína Carbohidrato Y ensalada Vegetales Puede ser Proteína Una carne Un pollo Arrocito Y una ensalada Bueno Ayer Ayer me comí Un hipocalórico Pura ensalada Y un trocito De pollo Pero hoy día Hoy día fue un poquito Más contundente Me comí Un bistec Con arrocito Y papas fritas Y mucho Ensalada Mucha ensalada ¿Viste? Sí Vino aquí Mi hijo menor Ay Como es hermoso ¿Cómo se llama? No le gusta la fama Mi papá Raúl 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 Con lo único De mi papá Por ahora No quiere No quiere nada Con la cámara No le gusta la fama No le gusta la cámara Pero No le gustan las cámaras No Por favor No quiero No quiere nada Ahora nos vamos a ir a escuchar Otra canción Para que también Sigamos conversando De ese García Lo que me gusta de ti Y lo escuchas aquí En Mi Clack Music Hoy me levanté Con ganas de decirte Lo que me gusta de ti Que es todo Que es todo Me gusta de ti Me gusta tu pelo Tus ojos Tus labios Me gusta la forma En que dices Te amo Es así Todo me gusta de ti Oh 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 Me gusta que digas Que te vuelvo loca Me gusta la forma En que besas Mi boca Es así Todo me gusta de ti Oh 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 Hoy me levanté Con ganas De contarte Lo que tu me haces sentir Que es mucho Oh 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 Quisiera llevarte lejos de mi mano y el mundo más descubrir Junto a ti, junto a ti Y es que no hay nada mejor que tenerte a mi lado Cada día me siento más enamorado Por eso te voy a explicar lo que me gusta de ti Me gusta tu pelo, tus ojos, tus labios Me gusta la forma en que dices te amo, es así Todo me gusta de ti, wow Me gusta que digas que te vuelvo loca Me gusta la forma en que besas mi boca, es así Todo me gusta de ti, wow C. García ¡Eso! ¡Eso! Bueno, ahí estamos gustando este tema Soy yo un poquito más... Esta canción más adelante a lo mejor la dedico ¡Ah! ¡Ah! Pues, sí, pues estaría buena ¿Y a quién? ¿A quién? ¿Vas a tener que cantar en otro idioma quizás? No lo sé yo, no lo sé yo Bueno, también me ha tocado Hay harta gente que me ha dicho Oye, ¿sabes qué? Le dediqué esta canción a mi pareja Y para mí eso es un honor Un honor que... Sí, un honor Es que la letra es muy linda Y aparte es como lo que realmente uno Cuando le gusta a alguien Es lo que observa de la otra persona Claro Entonces como muy... Está muy bien formulada Y aparte la apuesta es como entre... Entre relajarme y querer bailar Así como... Claro, claro Es como la música perfecta Es un riguete, de hecho Sí, un riguete, ¿no? Está perfecto Me acuerdo de Talula Neira y Kike Neira Un saludo para ellos, para los chiquillos Salud, talud Salud Salud, talud Todo amor y paz Amor y paz, hermano Amor y paz Sácate un caño Se prendió la cosa Claro En este caso ya entrando en la más curiosidad Pero igual te gusta cartarle al amor ¿Qué es lo más romántico? No, el regalo más romántico que has realizado ¿Qué has hecho alguien? Oh, la respuesta La respuesta yo creo que... Ay, este gatito es... La respuesta la tiene Raúl Ah Raúl A ver Raúl ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, hijo? Cantar Ay El guardaespalda Ahora sí quiero cámara Le voy a tener que lanzar esto Anda Anda Tráemelo Sí ¿A esta canción la dedicaste hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo? Esta canción es del 2019 Se la dediqué a mi polola No ¿A cuál polola? Sí, actual, sí Nosotros este 4 de septiembre vamos a cumplir 3 años 3 años ¿Y le va a escribir otra canción? ¿O adelanto aniversario? Ah, sí, claro, estaría bueno, me dio una buena idea Sí, fue ahí para sorprenderla y con algo más grande, sí Con una performance Una canción Un oso de peluche de 10 metros Ah, obvio No, hay un, hay un, hay un video que el oso más grande Si el oso más grande, más infidelidad Sí, sí Hay un video que anda leciendo, así como que la gente mira su oso Es verdad, es verdad, sí De repente, acá en Chillana hay un local que se llama Regalópolis Donde venden peluches gigantes Y cada vez que alguien compra uno, la gente dice ¿Y quién barra, Sandra? Se habrá mandado ¿Lo viste? Sí, sí De repente las cosas pequeñas son las más bonitas Los pequeños detalles hacen mayor la diferencia que cosas materiales o extravagantes Yo amo los, yo, bueno, a mí, amo los pequeños detalles Me encantan Son los mejores Sí, si llegaran con cosas muy extravagantes Como que no le tomo tanto el peso Como que No hay tanta importancia No sé Es que el detalle es como lo más rebuscado Entonces ahí es donde está como lo que Porque hay cosas que son muy habituales, muy cotidianas, muy comunes Sí Sí Es verdad Pero salir de lo común es lo difícil Y eso es lo que hace el gran detalle Sí Ah, la plaza Lo despierto Lo innovador Sabes lo que pasa es que cuando una persona se da ese pequeño Aunque sea una carta, algo pequeño que haya hecho con su mano El tiempo, la fabricación, todo eso es lo especial Porque es fácil llegar, ir a un local y comprar, no sé, un anillo o un reloj o cosas materiales Es fácil Claro Pero si una persona confecciona algo, algo para ti, no sé, un álbum de fotos Pero con su mano, ¿cáteis? Hacer todo Bueno, eso vale el regalo más caro del universo Eso vale Sí Tiene toda la razón Bueno, estamos aquí en el programa de la doctora Corazón Ha sido y fiel Me han dicho hasta Rumpi ¿Qué onda? Cupido Bueno, bueno Tengo muchas experiencias amorosas, así que Hasta en otro idioma La que dice te amo en todos los idiomas El amor es una magia El amor es una magia Una simple pantalla Ahora que cantaste A ver, cántanos un pedacito de alguna canción A capela A ver, es la misma El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Cuénteme a ese de ti Raúl De calidad De calidad De calidad Gracias Miren aquí Raúl llegó El niño Llegó y se va Hola y chao Gracias a Dios Hola a Dios No, si él quiere hacer presencia De que está aquí Pero se va al tiro Y algún adelanto de tu próxima canción De lo que vas a sacar Porque ya está la maqueta Estaba listo En tres semanas más sale ¿Algún adelanto para nosotras? Ya A ver, les voy a hacer un pequeño adelanto Si es que Raúl me deja Porque ya se puso muy cariño Raúl Raúl no quiere Raúl anda a gritar a los techos Y dice Ustedes con las palmas me acompañan Vamos a cantar un pedacito del coro Y dice Nena, ven Quédate conmigo Bésame Va a pasar el frío Pégate Yo seré tu abrigo Te amaré Eso te lo firmo Porque yo te necesito Te juro que necesito Quiero quedarme contigo Aunque sea solo un ratito Ahí, un pequeño adelanto De lo que se viene La canción Oye A ver, ¿cómo crees que se viene? Muy bueno Viene muy bueno Y muy pronto, ¿ah? En las próximas dos, tres semanas Ya se lanza Acuérdalo que escucharon ¿Cómo creen que se llama la canción? A ver si estaban atentas Te necesito No Pensé en ese nombre Pero lo cambié después ¿A cuál? La canción se llama Bésame Bésame Dices que te besé Sí Está bien el título Bueno, el ¿A quién le digo que te...? No sé, ah, no sé A Raúl A Raúl No, pero Raúl yo creo Raúl Raúl le está dejando la escoba Pollo No No, no Ustedes tienen mascotas Sí, pero Se quedó en Chile la mía No No la alcanzó No le adquisieron Dar pasaporte A la Tota Así La dejó La dejó en Chile Sí, por la canción Sí Bésame Un título así Bien Bien provocativo ¿Y cuál es tu proyección? Ah, no, porque yo le voy a decir Si hubiera sido otro título No hubiera pegado tanto Pero está súper interesante el título Bésame Así como Ven para acá Ven, bésame Te quiero Te quiero comer Ah, te quiero comer Una canción Te quiero comer Yo creo que le ayudaría Con el lenguaje Que De los temas actuales Cómeme Claro Te quiero comer Cómeme O nos comimos ¿Qué vaya a decir, Cata? No, pues cambiando Cambiando el tema Tu proyección ¿Qué escenario Te gustaría verte? Yo la verdad Estoy muy contento Porque Me gustaría presentarme En grandes escenarios Y con esta beca Que me gané Felizmente Voy a tener la oportunidad De cantar En Por ahí Por diciembre En Si Dios quiere Si Dios lo permite Voy a compartir escenario Con Luis Jara Y el resto De los De los que se ganaron La beca Es que justamente A eso es lo que iba Porque Muy emocionado A eso es lo que iba Muy emocionado Pero A propósito De los escenarios Hay otro escenario Al que me gustaría llegar Viña Es como una meta Que me puse El otro día Me gustaría mucho No sé si están viendo El programa Porque igual No se No se Graba en Chile Pero me gustaría Mucho llegar A The Voice Argentina De Voy a ser Argentina Sería bueno Sí Muy buen programa Aparte Ahí está De jurado Un artista Que yo admiro Mucho Ricardo Montaner Buenísimo Aparte Toda su familia Yo creo que Esa vocación Ellos creo que Tienen una Ellos como que Como concepto familiar Unión Sus canciones Sus letras Y siempre van a todos Como familia Y todos cantan Ya no se dice Camilo también Lo involucraron Entonces Como acá en Chile Ya no se hace La voz Me encantaría Ir a The Voice Argentina Y ojalá Colócate esa meta De un Un corto tiempo Ir y presentarte Allá Acuérdate Los pensamientos Van con las acciones Así que Ahí plantéate Y te lanzas Si no cruzas El río Siempre hay que quedar Con la duda De que Hubiera pasado O que hubiera sido Y en este caso Si no cruzo La cordillera No voy a saber Claro No pero Es un sueño Sería muy genial Poder ir A La Voz Argentina Si es verdad Eso Es moverse Pero yo pensé Que iba a decir Otro escenario Me provocó La curiosidad Porque generalmente Cuando uno le pregunta A un artista A que escenario Te gustaría llegar Festival de Viña Muchos nombran eso También pero Yo creo que Festival de Viña Ya sería como Wow Sería un escalón El doble de grande Pero por ejemplo Eso es lo que voy Porque por ejemplo Hay otros lugares Que también El de voice Están varias versiones En varios países Si También hay talento Pero en particular Eso Porque hay varias opciones Y tú dices No pero yo quiero ese Claro Si Es verdad Pero wow Viña sería Un sueño Sería un sueño Llegar allá Ya también Y después con la Daisy Gaviota 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 La Daisy La cata Como animadoras Del Festival de Viña Te cachai No A mí me gustaría Me gustaría Sería como el backstage Yo sería Muy A ver Lo que tengo yo Es que soy muy Expresiva Así como que Entonces haría La cagada Todo el rato No es malo Entre más simpático Un animador Mejor le va al programa Es verdad Pero es que uno Tiene que ser natural En esta vida Yo creo que Una persona Que si está así como Hola No, mucho Es como Oye, está exagerando Pero que depende Pero si eres como Que de repente Hablás y pum Tiras tu talla Porque te sale Natural Pero yo conozco Personas naturales Que son así como Ah Hola Que ya Yo conozco Gente así Sí Y era así como Ahí viene Ah Yo conozco Gente así Y lo he visto Me han abrazado O así como que Me acordé Como una profe Que me agarró Los cachetes Así como Hola La agarraron Alguna vez Las mejillas Claro Claro No A mí no Porque yo no Mira Eso es a mí No tengo nada Bueno Lamentablemente Yo Si nací cachetona Así que Tengo hartos cachetes Para que me lo Me dolió Cómo te agarrás Los cachetes Weón Qué dolor Cómo se me agarran Los cachetes A mí me agarran A mí no me agarran Estos cachetes Otros Ah ya No Estás muy Broma No es horario adulto Actualmente Acá sí Allá no Claro Un poco entendible Como Como ya está En Europa Oye Ya 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 Tú dijiste Que quería irte A Tebois Argentina Por Ricardo Montané Porque te gusta Ese artista Claro Claro Y no tan solo Por él O sea Si no estuviera Igual sería genial El simple hecho De traspasar La barrera Del país Sí Porque De repente Yo conozco Muchos artistas Que dicen Pucha ¿Por qué no Hacen este programa En Chile? Pero yo Bueno Si no se hace acá A lo mejor Hay que salir No más Se me ocurre una idea Hay un dicho Pero igual Se me ocurre una idea Porque aquí Hoy en día Todas las redes sociales Si hace una canción O algo O no sé Una canción de Montaner Pero a tu versión Y lo empiezas a etiquetar Y hacemos una cadena Etiquetando a Montaner ¿Por qué no? Porque si hoy en día La tecnología mueve todo O sea Bueno Las redes sociales Las plataformas virtuales Ahí Buenísima idea Aparte que Montaner Wow Yo pensé ¿Hay una canción de Montaner? Una canción de Montaner Que cante una canción de Montaner Y ahí lo etiquetamos Claro Claro Estaría Buenísimo A ver Dice Iluminada Y eterna Enfurecida Y tranquila Sobre una alfomba De hierba Y vas volando Dormida Un imposible De silencio Enmudeciendo Mi vida Con una lágrima Tuya Y una lágrima Mía Pero claro Sí, estaría Buenísimo grabar Así como un cover Montaner Y etiquetarlo No, pero igual lo vamos a etiquetar Acá Ay, qué linda Qué linda Aparte que Montaner Acompañó mucho Cuando yo era una adolescente Como a los 16 Ahí estaba como en una época triste Así, bien sad Y escuchaba mucho Y escuchaba mucho Montaner No No, viste Si la música La música Es lo máximo Que se ha creado ¿Cachai? Porque Es de acompañamiento O sea Ya, a veces Querís estar Depre Modo depre ¿Qué haces? Un tema Más depre Es como lo que hablamos Con la dubai Es como Con un helado Es como Cuando hablamos Ya, no quiero estar En modo depre Alegre Happy Ok Y ahí te voy Cuando hablamos Con la dubai Cuando te bañas Y estás triste Ahí al modo spotify Si ustedes tienen El spotify Con múltiples personalidades Así como Alegre Depre Alegre Depre Sí, es verdad Bueno, yo los tengo separados De hecho Mis playlists Tengo una que se llama Bailables Que es como puro requetón Así puro trap De ese estilo Tengo otra Otra playlist Que Se llama De corazón Que son temas Como que te llegan más Aquí Por ejemplo Claro Temas más bonitos Más letras Que te llegan Como que te llegan Al alma Y tengo otra playlist Que se llama Fogata Que esos temas Son como temas Acústicos Como relajaditos Y eso Los tengo Como para cuando Quiero a dormir Pongo esa música También Es más ordenado Chiquillo Se nos pasó Sí Chiquillo Se nos pasó Rápido el momento Y ya tenemos Que finalizar Ya ¿Qué te gustaría Decir? ¿Algún mensaje En particular? ¿Algo que Un mensaje Que vaya a marcar La historia? Porque lo vamos a tener Mándale un saludo No Porque lo vamos a tener Y después En cinco años más Vamos a volver a ver Este capítulo Porque va a estar Algo de creta Algo de hoy Eso Es Que se crea ese sueño Quiero mandar un saludo Para Ricardo Montaner Eres un tremendo artista Crecí escuchando Tu música Y espero Conocerte Muy pronto Salud por eso Salud No tengo No tengo mi vino Mi vino es imaginario Salud Por ahora Temprano Muy temprano No hay aparte Ah pero mira Podemos hacer así Mira Si todos ponen el puño A la cámara Mira 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 el efecto que hace Un saludo así Mira Un dos tres A la cámara El puño a la cámara Saludo virtual Salud Salud Aparte Me dijeron Que Para los que hacen ejercicio Lo mejor Es una cervecita Por ahí me dijeron No sé si ¿Cómo eso? No 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 El vino El vino Antioxidante El único trago Que tiene Muy vano Resultado en tu organismo Una Una copita de vino Es espumante Se puede tomar Solamente espumante Y vino Nada más Sí Sí Cerveza no Tiene mucha cebada Algo así Que hace que tu cuerpo Se inflame La levadura Y retenga mucho líquido Entonces no es bueno Eh Oye Se garcía tu instagram Youtube Página Por supuesto Por supuesto Espero que les haya gustado La entrevista También somos bastante live La disfrutamos Hablamos de todo un poco Y bueno Los quiero invitar A seguirme en mis redes sociales Y escuchar mi música En todas las plataformas Me encuentran como C.E. García C.E. García En Spotify En Youtube En Facebook Como C.García También En Instagram Como arroa C.García Music Y en TikTok Como arroa C.García Music Uno Próximamente haré bailes Cuando aprenda un poquito Por ahora Solo hago humor En TikTok Pero ya van a ver bailes Adelante Y eso Si te gusta la música La buena música Vayan a seguirme Si Y tú Daisy Eso 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 Que quería decirle Que hicieron una canción Que se pueda bailar Como TikTok Como Challenge Challenge Ahí está el nombre Ese era el video Que te decía Entonces yo no voy a hacer Los bailes ¿Cachai? Vamos a Bueno Pero espero su baile Espero su baile En TikTok Yo también lo voy a hacer Con el caño Ya me lo prometí La perrita Así que Cuando se publique El nuevo tema Ahí espero su challenge En TikTok Voy a hacer challenge Esta vez sí que lo hago Esta vez sí que hago Yo también lo hago Porque yo la otra vez He dicho Hago challenge Y no hago Pero esta vez Me comprometo Ya tenemos Ya tenemos Dos Dos challenges Para el challenge Oye Tenís que etiquetarnos Por supuesto Por supuesto Ahí para que Para que se hagan famosas Desafío No Desafío Coloca Desafío tanto El challenge Y ahí nosotros Lo podemos ahí Después desafiar A otras personas Bésame challenge Y al final Bésame challenge Tiene que ver A su enamorado O a su enamorada ¿Se imaginan? No sé No sé yo Ya lo pensé Ya lo iba Que viva Que viva el amor Al amor Capizzi Pero Oye Somos súper dispersos Las cagamos Pero me encanta eso Porque no entendemos Igual Hay Si que quieras decir Tu publicidad Tu publicidad Porque el 50% Es para mí ¿A mí? Sí Leía Es que el 50% Para mí Somos viejos Ya Nada Bueno Soy psicóloga clínica Aunque no lo parezca Nada Chicos Y chicas Me pueden En Instagram Por psicóloga Daisy Flores Bueno Trabajo vía Zoom Más ahora Que estoy en otro país También por tema COVID Todo eso Tengo costos Bajos Por tema COVID Trabajo La gente Y nada Cualquier cosa Me escriban Ahí en En mensaje Me pueden hacer preguntas Si sienten alguna molestia Si están Colapsados Con algo Me preguntan Y yo puedo responder Lo más próximo Porque también tengo Otros pacientes Y otra vida Aparte Pero intento siempre Como de responder Los mensajes Y todo eso Eso Qué lindo Y qué lindo Sé García Tenerte acá Yo sé que vas a llegar Muy lejos O sea A otros países Y Te vas a transformar En alguien muy exitoso Siento Tengo esa Acorazonada Desde que Es la primera vez Que te escuché Y esperemos Decretemos Que sea así Y tener las primicias Y volver atrás Y decir Oh Lo hablamos Lo conversamos Lo dijimos Mucho éxito Y ustedes Ustedes también Yo sé que van a llegar Muy lejos Porque Wow Son personas maravillosas Y yo siempre creyó Creo que a las personas Días Igual nos tomamos Igual nos tomamos la semana Sí Tomémonos la semana Lo bueno Lo malo Que es todo por Zoom Por la fonda Por Zoom No sé que en verdad Qué va a pasar Pero No Bueno Escuché Creo que parece Que van a hacer La fonda Pero tienen que tener El carnet COVID Sí Pues los dos carnet O sea Las dos vacunas Ahí está Las dos vacunas Y los que no se han vacunado Ahí están corriendo Ahora quieren vacunas No, no Oye La vacuna no era obligación Ahora en todos lados se pide Sí Colapso Bueno chicos Nos vamos Nos vamos a ir con una canción Así que muchas gracias A todos los que nos escriben Si que hay más artistas Emergentes Y alguien que quiera Compartir su música No dudes en enviarla Al Instagram De MeClack Music O al de Cata Varas Artes Así que Nos vemos Otro fin de semana Y nos vamos con una canción De Como hice antes De C. García Y lo escuchas aquí En MeClack Music Chao 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 Llego un tiempo sin pensarte como antes Ya no siento ganas de volver a hablarte Fue difícil no te lo voy a negar Ya creí que esto tenía que terminar El problema es que me han llegado rumores Que quieres volver a mí como si nada Ya es tarde y aunque te quise tanto de verdad No pienso por ti arrastrarme nunca más Tú me olvidaste a soltarte A cada instante de mi mente borrarte A ninguna canción poder dedicarte Como hice antes Como hice antes Tú me olvidaste a soltarte A cada instante de mi mente borrarte A ninguna canción poder dedicarte Como hice antes Como hice antes Tienes problemas que me han llegado rumores Que quieres volver a mí como si nada Ya es tarde y aunque te quise tanto de verdad No pienso por ti arrastrarme nunca más Tú me olvidaste a soltarte Tú me olvidaste a soltarte A cada instante de mi mente borrarte A ninguna canción poder dedicarte Como hice antes Como hice antes Tú me olvidaste a soltarte A cada instante de mi mente borrarte A ninguna canción poder dedicarte Como hice antes Como hice antes Tú me olvidaste a soltarte A cada instante de mi mente borrarte A ninguna canción poder dedicarte Como hice antes Como hice antes Como hice antes Tú me olvidaste a soltarte A cada instante de mi mente borrarte A ninguna canción poder dedicarte Como hice antes Como hice antes Tú me olvidaste a soltarte A cada instante de mi mente borrarte A cada instante de mi mente borrarte A ninguna canción poder dedicarte Como hice antes Como hice antes ¡Te gracias!